El acorde de La sostenido mayor está creado a través de la estructura 1-3-5 que se extrae de la escala de La sostenido mayor, que sería La sostenido, Re y Fa. Ahora, otra manera de tocar el acorde sería añadiendo la octava. Sería aquí, por lo cual entonces sería aquí de esta manera. Ahora, otra manera de tocar este acorde sería a través de las inversiones. 1-3-5, 3-5-1. También tendríamos entonces aquí 5-3 y luego también tendríamos aquí entonces 1 y tendríamos aquí nuevamente entonces el acorde nuevamente.